¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola chicos! Hola amigos Se va al verano, se va al invierno Viene el verano Se va al invierno más triste Sí, se seca todo Miren aquí tengo ya mi bebé Ya vino la navara Mi bebé hermoso Mi bebé que me saca de muchos oscuros Sí Ya vino la navara Les quiero enseñar cómo se reventó ya esa gran piedra Pero El que la revienta ya no vino hoy Porque no la hice Pero si se dieron cuenta era una piedra Una sola Miren todo lo que sacaron ¿Ahora lo vien Melissa? Ajá Miren todo lo que sacaron Melissa vamos a sacar esto aquí Que bonito que ahí solo entramos Ajá, ya no entramos Miren Aquí me quedo yo Sí, díganme lo bueno ¿Ya sacó la piedra? Sí Miren qué barbaridad de piedra salió Se puede, eh, va de aquí Y ahora aquí sí había dejado listo para ponerle aquí un tiro Y aquí otro dos, eh Ya son tres Oígalas Y pues Así está la cosa Nosotros aquí para deber de hacer una casa hay que gastar un dinero Y muchas veces los sitios lo dan caro Y aún así se invierte bastante en la piedra Esa es la ventaja donde se está haciendo la casa de Cheyo, miren Y hay puro plan Sí Arena sale allá Entonces es la ventaja de muchas personas comprar en un lugar plano Por lo menos donde vive Elmer Es puro plan Ah, sí No hay ni una piedra Sí Entonces Así va ya la construcción La construcción La reventada piedra Este Yo creo que él aquí va a echar un tapializo De malla con Así va a echar Así va a echar Más adelante No sé ni cuándo Este es el día No vino hoy, papá No vino hoy Sí Y me dijo que Como la blanca dijo que iba a avisar si había venido la luz Y yo no me dijo nada A avisar Sí Y yo le dije de ella mismo Vaya pero que yo le iba a avisar y yo no le dije nada El de ella vino la luz Ah, Milpita no le va a dar, va Él no va a dar nada a Milpa Ah, bien Será Comienza Ahorita Va a reventer Llega cerca de los dos Una allá Los días Va a Va a Va a Va a Va a A ver El cielo La mata Papá, deja los ayotes que se enduren para hacerlo con dulce Ahí tengo uno allá ¿Para hacerlo con dulce? Ahí está Ahí tengo uno en la casa ¿Es ternito? Es ternito Es terno Y vos qué No es con dulce Tengo una caretilla arriba Con dulce Quiero ya sea Ahí te voy a dar, te voy a dar uno Un dulce más rico, mamelio Te voy a dar uno para conocer Debe ser el que se girotea a Milpita que eche de los tíos ¿No hay mucha prisa? No, es que yo le digo que él no va a dar nada Bien, ajá Es que él no va a hacer nada ahorita, hombre Va a girotear Va a girotear Mira, aquella Esa girotea de agua No, mi voy a ir porque te voy a tener que ¿Qué onda ya? Bueno, mi gente, entonces las vamos a... Mira, le voy a decir algo allá ¿Qué va a hacer? Va a ir a ponerme una cuenta en la cocina Oh, sí Miren la gracia de la gente Cuando no son responsables en los trabajos que hacen Yo llevo el carro a pulirlo Lo pulieron y todo Vienen y quizás como no sabían cómo abrir la lona Me lo abrieron fuerte Y me lo quebraron aquí, miren Donde va la lona ensartada, ve Cuando levantaron la lona lo hicieron con fuerza Porque no sabían cómo se abría Pero por qué no le preguntan a uno Le quítanme lo quebraron Me lo quebraron ahí en sushi, miren Donde va la lona prendida, eh Y le quebraron aquí el cuento aquí, ve Y después uno les dice no son responsables No sean responsables No sean responsables Porque a mí me dijeron que ellos no habían tocado aquí Que no sé qué ¿Cómo no? Si la lona la abrieron La lona la abrieron Ellos salaban el cuentecito y le enrollaban Y ellos de seguro a la fuerza la hicieron para allá Y no fueron quien preguntar No fueron quien preguntar cómo se abría Y yo les pregunté Ah, nosotros nos tocamos ahí Pero también una vez queda uno con esa gente Que no hacen bien los trabajos Porque uno quiere o no les paga por el trabajo No lo están haciendo regalado Y lo pulieron y todo Pero lastimadamente me arruinaron la lona Porque no saben cómo se abre una lona O hubieran preguntado ¿Te regalaron aquí también? Está levantada aquí la orilla ¿Y ahí quiere que le compongan el dinero? No hombre, y aquí lleva una pieza que está quebrada Aquella pieza que lleva allá ¿Esta de aquí? Sí ¿Esta es que ponen a ellos mismos? No hombre, ¿qué la van a poner si me dijeron que ellos no lo habían tocado? Claro que sean responsables después de la gente Pues para que no toquen la gente Está mal Bueno mi gente, así que ahí lo seguimos justo tarde Miren pues, la Melisa le va a tapar el ojo a la Kaylee Tampoco, Melisa no me agarra chino Porque yo les compré algo Porque la Kaylee ya termina su... Bueno no ha ganado Kaylee todavía ¿Y qué tal si no gana? Le compré algo para su... Supuesta... ¿Cómo se dice Melisa? Clapsura de sexto grado Y miren ahí le voy a entregar a la Kaylee Amo Ay Enseñalo Bueno no voy a decir algo Pues yo, yo lo había visto en fotos porque me la enseñó Sí, yo solo le enseñé la foto pero no le dije cuál era el que le iba a comprar Le dije que viera nomás Vamos a ver porque ella me enseñó una pulserita Entonces no se... Miren Qué lindo está Miren A ver Dice... ¿Qué dice? Sexto grado Sexto primaria Sexto primaria Y te quedó cabal Miren También si lo miro botado, ¿no? Son de plata Sí, son de plata Pero... Pero a la Kaylee no le compré anillo Solo usted No Antes dámelo Yo lo voy a poner Cajo que hacen nada eso Pero no está solita, no lo puedo poner Y este es de la mono Ja, 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 ja Ay me... No digan nada que le digo mono porque a ella le gusta Sí, a ella me gusta el mono Ay, miren qué lindo Ay, qué bello está ahí Sí Miren el anillo 15 de la Melissa Ahí que no le gusta porque es muy grande Bien Y ella lo eligió Ya me acostumbré a ver Pero no te quedas flojo, va Medítelo, hija A verlo, Melissa, enséñalo bien Y al tanteo te midieron a vos Al tanteo Entonces soy 6, va, talla 6 de anillo Sí, a verlo Dice tercero básico Tan bellos En este lo a la Yeli Muy hermoso, muchas gracias mamita Gracias mamita Dele las gracias a su público Porque por ellos es que ganamos un poquito Gracias público por... Gracias mamita Por ver los videos Porque por eso es que... No piensen que porque nos mandan, no Es porque ganamos un poco en YouTube De los que ustedes no miran ganamos Y gracias por las vistas Por los likes Los compartidos Los no me gustas Los sí me gustan Los que comentan, gracias Los que comentan mal también, gracias Los que comentan solo por su emocionada, gracias de aquí de la aldea, gracias Así que... Mientras ustedes critican nosotros Fracturamos Facturamos Porque si te compro ahorita No vas a poder poner tanto anillo Vas a tener de compromiso El de matrimonio No, yo no quiero gasto Ah bueno, qué bueno Me alegra Pero... Ay, pero es que qué lindo En tu mano como es delgadita Qué lindo se mira O le toca predicar a doña Kim Doña Yedlin Pero el de la Kaylee como brilla Como la piedrita rosada Y sexo Quien le da años en sexo Solo la consentía de la Kaylee Claro ¿Para qué vas a predicar hoy mamita? Y a mi mamá me toca balacen de clase No podés decir en dónde vas a predicar Igual nos vamos a... En 1 Samuel 15.99 ¿Cuándo es el 1 Samuel? 15.99 15.99 Ella predicando en Samuel 15.99 ¿Qué dice en 15.99? Creo que hay 99 versículos Bien, va en Salmos, sí En 15.99 Ah, pues en qué vas a predicar En 15.99 dice... Espérate En 15.99 Deja que diga El 15.99 Dice... Que las hermanas ni aplauden en el culto Ni amén dicen Pero cuando llega otro pastor ahí, sí Amén Dicen todos Sí, es cierto Cierto, cierto Como dijo... Ah, que estaba predicando al poco Dijo... Cuando lo escuchan que va a venir un predicador de lejos Dijo... Se alborota la gente Porque quieren oír solo Que les digan profecías Mientras que si está un normalito Que predica normal Nadie llega Hasta gritan las hermanas Cuando llega otro Sí Y es la verdad Muy cierto Mikailey Tienes toda la razón Ve Ponételo ¿Ya lo dices una vez? No, porque cuando tienes que dar Lo tenemos que poner En la clausura En el micrófono Te dámelo Lo voy a guardar Aquí está el anillo Esa mujer es todo terrible Vende de todo Y la hija también Toma fotos Vende maquillaje Y es que también como ponerle que Bueno mi gente Aquí vamos a hablar otras cosas Ya no las vamos a grabar Dios les bendiga y volvemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!